De todas formas el boss yo creo que va a ser muy fácil Creo que va a ser muy fácil este boss Maldita sea el primer castigo salió bien Sí, pero ahora justo su puta madre Luego leo el resto Siempre tengo la costumbre de leerlo todo el chat Pero ahora voy a centrarme un poco para no perder el focus Que estoy peleando bien Bueno, más o menos Debería reiniciar el try Porque voy a gastar dos medicinas solo con un golpe Y se me está olvidando de equiparme del amuleto de rayo Para aguantar más sus ataques eléctricos Si me mata lo haré para el siguiente try No tienes tan bien ahora Con este ataque me mato de una antes No he castigado mucho Hay demasiados reinos yokai Tengo que utilizar guardia baja Y ir limpiando los reinos yokai Si no Aquí puedo ir castigando Si En los cuatro rayos Puedo castigar Es en plan Es que hubo un rayo castigo Es que hubo un rayo castigo Y no parece que haga otro patrón Después de eso Voy a hacer un Unas rondas con Con guardia baja Le he dejado recuperar a esta mina Es más rápido Quito mucho menos Pero es muy rápido Dos Tres Se le pueden pegar dos golpes Si estoy más cerca Unos focos más Voy a ir con guardia baja Vamos a hacerlo Seguro Voy a gastar un montón de curaciones Este try Pero Creo que va a valer la pena Hay demasiado Reino yokai En el reino yokai No puedo regenerar la estamina Por eso es peligroso Con la guardia baja Voy a poder purificarlo igualmente Dos Tres Cuatro La guardia baja es la clave Contra este boss Con la guardia alta Me quedo demasiado expuesto Porque son golpes muy lentos Uno Dos Si me lo como No, no me lo he comido A él le podría haber castigado más Porque no lo tienes tan mena Pero La guardia baja es la clave Gasto mucho menos estamina yo también Con lo cual Si me quedo enganchado En el reino yokai Si, si, si Está controlado aquí No, no hables No hables No digas nada de eso No puedo decir que está controlado Voy a tomarme una píldora De soldado De estas De Naruto Para potenciar el ataque Dos Tres Dos Dos Foc Uno Dos Tres Cuatro Dos Igualtita Dos Purificando Reinos de Caer Tres 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 hay demasiados reinos yo cae. 1, 2, hostia... 4 1, 2, 3, 4... Girito... Fuck... Me ha quedado una cruce. La guardia baja es la clave. Imaginaos si tuviera una katana menos pesada. Sería mucho más rápido. No pillo bien el timing de esa. No me quedan colaciones. No me quedan colaciones. He gastado muchísimo en este combate. Bueno, 3 estoy siendo malo. 4 Estoy tirando hasta bombas, tío. No. Casi me lo como. Como me la he puto jugado. 1, 2, 3... Y finisher con la última katyakudama. Me ha sobrado una píldora soldado. Boss puto derrotado. Espera. No ha puesto... Ah, porque tengo que ir ahí. No ha puesto misión acabada, pero el boss está derrotado. Me ha tirado el loot. O sea que está muerto. Es que no me acuerdo. Pero antes... Cuando maté al otro boss me puso misión finalizada. Y ahora no. O sea que todavía no he acabado, pero... Y me ha dado un cañón de mano. Misión puto derrotado. Garra de nube. Una pechera morada épica. Y un martillo de madera. Voy a investigar toda la zona porque creo que había algún objeto por aquí. Pero... ¿Cuánto ha sido? El tercer o cuarto intento al final. No ha estado mal. A partir de aquí, gente. Todo lo siguiente ya es completamente desconocido para mí. Me pasé hasta aquí. Creo que de la siguiente misión llegué a avanzar un poquito. Pero nunca llegué hasta el boss de la siguiente misión. Así que ahora, por fin, el título de blind... De blind run. O sea, de run a ciegas. De que no sé nada del juego. Sí que va a ser 100% real. He venido hasta ahora avisando en todos los capítulos para que no diera lugar a error. ¿Se ha orientado a mi familiar? Ah... Porque, obviamente, yo esto ya había peleado contra él. Ya me lo pasé en su momento. Pero a partir de aquí, la siguiente zona me sonará de haberla jugado. Pero el siguiente boss no lo he derrotado. Así que ahora sí que vamos completamente 100% a ciegas. Obviamente tengo que entrar pero voy a mirarlo todo porque... Vale, mira. Pues derrotamos. Eh... El ratado no está por aquí porque el ratado siempre viene en Niera Automata. Los martes, miércoles y jueves. Pero si estuviera ratado por aquí diría... Cliente satisfecho porque... Y esto... Ese creo que... Lo hemos visto de enemigo antes pero ese no es enemigo, me parece. Ese es yokai. Ah... Porque siempre decía que me gusta hacer un boss por directo. En este directo hemos hecho dos putos bosses. Bueno, en este directo específicamente uno. Y en el directo anterior que ha sido hace una hora. Otro puto boss. Así que hoy vamos con bastante avance de Nioh. Y aquí hay una cajita. Así que vamos a... Todavía no hemos acabado la misión. Pero supongo que quedará hablar con esta gente. Y no creo que haya que matar nada más. Ah... No recuerdo que hubiera ningún boss detrás del boss. Así que... Simplemente tocará algo de historia. Y... Y tenemos avance. Tenemos bastante avance hoy. Lo he visto Don't Worry. Ok, de puta madre. Vale, vamos a... Esto no son cofres... Este yokai os recordaba que era amistoso. Un yokai amistoso. Pues... O algo así. A ver que dice la pava esta. Nunca habría esperado que un foraster fuera capaz de orientar a mi familiar. O sea que era un... Nue era una invocación suya. Se llama Fuku. ¿Cómo se pronuncia eso? No me acuerdo. Este animal es muy familiar. Has tenido un pequeño lío con él hace poco. ¿Pequeño? ¿Qué? Aún parece molesto, pero tal vez puedas calmar su rabia. O sea, vamos a poder invocar a Nue. De esto no me acuerdo. En Boruto es una... Un cuchillo. Ah... Tienes gesto perdón. Ok. No es difícil. Solo tienes que pedir perdón con un gesto. Ah... Ah, vale. Vamos a aplacar la ira de Nue. Aquí. Por este. Y ahora tenemos que hacer esto. He dicho... He dicho esto. Vale. No, espera. Ah, vale. Le pido perdón al yokai. ¿Esa era la representación de Nue o lo sé? Parece que has conseguido animarlo. Vale. Le había perdido perdón a ella, no a ese. Pero bueno. Ha funcionado. Ah, me he saltado un diálogo sin querer. Esto te resultará útil en el futuro. Lo de pedir perdón a los espíritus. Lo recordaré. Supongo. Ok. Vale. Parece que los gestos van a ser más que para el... Para el multijugador. Va a haber que hacer gestos en determinadas zonas para... Recordaré esto. No... No lo sabía. Vamos a ver si me repite. No hay forma de sobrevivir más allá de este punto sin la capacidad de detectar demonios. Al repetir un aumento de la maldad me preocupa. Me preocupa. Seguir que sepas que atrás no estuviera. Vale. Estamos para eso. Vale. Y os repito ya todo. Ok. Ok. Vamos a continuar por aquí. Y supongo que será el final de la misión. Vale. Eso era un ascensor. Quería mirar al fondo. ¡Eh! Bien. He hecho bien en investigar todo. Pillamos otro Kodama. Le vamos a enviar de vuelta al santuario. Hago de puta madre en investigar todo, gente. He hecho de puta madre. Porque esto no lo había visto a primera vista. Menos mal que ahora he mirado cada esquina. todo Presentación del Espada. Ahora Same то con空FS. Y el tiempo se encuentro una backsía. Por ejemplo, una fuera dechter, gente. naturally electricista. y sujanos diezates. Gracias por ver el video.